Sí, una maquínica y bien mágica y baratica, porque esta solamente vale 10 euros con 400 juegos en uno. 10 euros, una Gameboy con pantalla de color, juegos de NES, 8 bits, su botón de reset, volumen, 10 euros. Vamos a verla más detenidamente. ¡Comenzamos! ¡Mira qué majas son las maquínicas! ¡Qué mágicas las maquínicas! Bueno, pues aquí la tenemos. 400 en uno. Lo más básico, lo más sencillo. Oye, aquí tienes el nombre. Plus. Super externa Gamepad doble. Mira, mira, mira. Esto significa que le puedes conectar encima un mando. Tiene también conexión a la televisión por RCA. Vamos a ver qué hay dentro. Unboxing rapidito. Y dentro pues está la máquina. Aquí la veis. Azul, normal y corriente. Plástico, fantástico. Botón de reset para los juegos. Y ya está. No tiene más. Batería. Las de los Nokia. Y bueno, a ver qué lleva por aquí. Efectivamente, lleva... A ver que lo enfoque bien. Lleva micro USB para la carga, para salida de audio, para conectar los cascos y para televisión también. Y ya está. Supongo que igual le puedes meter otro mando aquí por micro USB. No lo sé. Le lleva más. Aquí están los cables necesarios para conectar en la televisión. Y para... Para que la cargues, la batería. Bueno, y vamos a encenderla. A ver. A ver. Esta maravilla. Toma ya. Lleva el ritmo ya metido en el cuerpo. Vamos a darle a English. 400 juegos en uno, señores. 400 juegos en uno. ¿Cuántos de estos estarán repetidos? ¡Ah! Ahí está el truco. Vamos a ver Snow Bros. Con el Start. ¡Uff! ¡Qué alegría llevan, eh! Ahí se ve bien, ¿verdad? El volumen está aquí. Ya lo he descubierto. ¡Ay! Un poquito más bajo. ¡Qué ruido ahora mete esto! Bien, ahí. Vamos a darle al Start. Estos son todos juegos de 8 bits. De la NES. Ojo, la verdad es que este... La verdad es que este se ve de maravilla, eh. Juegazo, eh. Señoras y señores. Uno de los 400 juegos. Vamos a darle al reset y directamente saltamos otra vez al menú de chino o inglés. Le tenemos que dar al Start y a elegir uno de estos maravillosos 400 juegos que vamos... Vamos a ver... A ver qué podemos hacer. Robocop. ¡Sí! A mí me gusta Robocop. Me gusta Robocop. Pedazo de juego. Ahí lo tenéis. Mete puñetazos. Va a hostia limpia. Toma, me ha dado la rueda en la cara, ¿sabes? Un ruedazo ahí. ¡Flash! Sin querer. La gente ya salta de los edificios directamente con la patada puesta, eh. Salto con patada desde la ventana, por favor. ¡Qué pasada, eh, el Robocop, eh! Es realismo puro. Ahora ya saca el arma. No sé si se gastan las balas. Tiene una forma un poco extraña este hombre. De disparar. Bastante extraño, eh. Vamos a cambiar nuestro juego porque este me parece una puta mierda. Sí, sí. Seguramente habrá repetidos. Pero oye, por 10 euros, aquí tienes una consola con su indicador de LED, con su volumen, con sus juegos ya metidos, con su pantalla en color. Que esto, vamos, era impensable hace unos años. A ti te daban una cacharra de estas por 10 euros, ¿eh? En los años 90, con tantos juegos y te quedabas, vamos, pero ahora mismo. Está muy bien, por solo 10 euros, para un regalo, para un capricho que tengas, o si no te quieres molestar ni gastar demasiado dinero para echarte unas partidas en la NES y ya está. Si pasas de máquinas más caras que emulan más cosas, como estas de aquí, la RG, la LDK, la Game Boy Advance original, o la LCL Piboy, que es la más cara. Esta es la más cara de todas. Si pasas de cosas caras, entre comillas, ¿quieres esto? Por 10 euros. ¿Dónde? Pues aquí, en Zaragoza, si vives en Zaragoza, pues en el Paseo de las Damas número 29, como estamos viendo aquí en las imágenes, pues hay una tienda muy maja que es de todo a 10 euros. Y no solo tienes estas consolas, sino que tienes un montón de cosas más para cosas de casa, para higiene personal, para, no sé, cascos Bluetooth, hasta una cámara GoPro por 10 euros. Tienes de todo. ¿Que no eres de Zaragoza? Pues no pasa nada. En la descripción te dejo la página web de esa misma tienda. Y también tienes todo a 10 euros. Máquinas como esta, a 10 euros. Oye, ya te... hasta te las regalan casi. Más barato, imposible. Por 10 euros, nada más. Su pantalla, sus botones y todo. Y encima le puedes conectar cable para verla en la tele. Con batería, volumen, botón de reset... Está bastante bien para solamente valer 10 euros. Y nada más, os cuento. Nos vemos en el próximo Retro Programa. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete a la campanita! ¡A la campanita!